Hola amigos de Evolución Empresarial, qué gusto saludarlos en esta nueva semana llena de expectativas, como todas las semanas de nosotros los empresarios, y vamos a hablar de estas empresas que tienen éxito, de estas empresas que triunfan a pesar de, a pesar de que pasen cosas, a pesar de que haya pasado una pandemia, de que haya pandemias empresariales de otra área, pero que siempre las hay, pero hay empresas que triunfan, ¿por qué unas triunfan y otras no lo hacen? ¿Cuál será la magia detrás de ese triunfo y detrás de sobresalir de entre todo este grupo de empresas que lamentablemente cada año están cerrando sus puertas? Vamos a hablar de qué es lo que pasa y qué han hecho las grandes empresas. Las grandes empresas lo que han hecho en estos tiempos es adaptarse, adaptarse. La adaptabilidad es una de las armas secretas, digámoslo así, o una de las cartas secretas, más bien no hablemos de armas, de las cartas secretas que tienen las empresas para que triunfen, para que no se mueran en esta época donde pasan tantas cosas, donde hay tantos cambios, donde hay cambios de clima, donde hay cambio de moneda, donde hay cambio de sistemas, inteligencia artificial, hay tantos cambios. Pero las empresas que se adaptan van a lograr sobresalir de todo esto. La adaptabilidad es uno de los puntos que tenemos que tener súper clave en estos tiempos de movimiento, digámoslo así, porque ahora se está moviendo todo muy, muy rápido. Vamos a ver tres ejemplos de empresas que lograron quedarse, superarlo y crecer. Netflix es una de ellas. Devolvámonos un poco, digamos que los ochentas más o menos, cuando Black Buster alquilaba los DVDs, cuando esa era la forma de ver películas, o comprándolas físicamente, o alquilándolas en un Black Buster, o Betatonio, era la otra que había. Y en algún momento, Netflix estaba empezando, estaba haciendo cositas, haciendo cosas muy sencillas. Y le dijo a Black Buster, oye, aliémonos, miremos o véndeme la empresa. Y pues le ofreció un dinero interesante. Y Black Buster dijo, no, pues qué tal, nosotros somos los líderes del mercado. ¿Quién es el líder del mercado ahorita? Para no hablar tanto ni ver el proceso. Netflix. Netflix ahorita está en las alturas y Black Buster, donde está, murió, desapareció. Pero es eso, es ver en qué momento tenemos que dar un salto, tenemos que hacer un cambio y tenemos que adaptarnos al mercado e innovar. Ese es el otro punto, adaptarnos e innovar con nuestros servicios. Tenemos que conocer qué es lo que están comprando nuestros clientes y visionar un poquito, cómo va el mercado, qué más va a pasar. Si esto está yendo cada vez más rápido, qué estará pasando a futuro. De hecho, en este momento podríamos pensar, ok, qué estará pasando dentro de 10 años. ¿Cómo estaremos viendo nosotros series? ¿Será que lo vamos a hacer igual? ¿Será que no tenemos una suscripción totalmente diferente? ¿Un chip? ¿Algo que haga que podamos ver en cualquier momento, en cualquier lugar, holográficamente? No sé cómo será, pero valdría la pena estarlo mirando. Y no solo para que estas empresas lo miren, para que lo miremos en nuestras compañías, para que lo adaptemos a los servicios que estamos prestando. De eso se trata. Otro ejemplo es Amazon, que también, todo el mundo sabe la historia de Amazon. Empezó siendo una empresa que trabajaba con solamente libros y estaba pues en un espaciecito pequeño alquilando libros. ¿Quién es Amazon ahorita? O sea, la tienda más grande, digamos, que junto a Alibaba del mundo. Aparte de eso, innovó con otra línea de negocios, porque tampoco es quedarse en la misma. Vieron otra línea de negocios, vieron otra posibilidad y tienen su línea de Amazon Web Services, que en este momento creo que les genera una gran parte de sus dividendos. Entonces es eso. Y por último vamos a ver otra compañía que me gusta mucho, que es Lego. Lego en los años 2000, más o menos, estaba bancarrota, a punto de quebrarse, a punto de cerrar. ¿Y qué hicieron? Reinventarse, analizar su mercado, mirar sus productos, hacer alianzas. Hicieron alianzas con las productoras y sacaron Legos con las productoras cinematográficas. Sacaron Legos alusivos a películas, se volvieron totalmente diferentes. Hicieron algo con lo que ya tenían muy innovador. Y ahorita no solamente son una marca icónica en el mercado, sino que salieron de su crisis y son absolutamente rentables. Entonces, queridos amigos empresarios, lo que les quiero decir es que hagamos un par en nuestras compañías. Miremos, analicemos cómo están nuestros productos, cómo nos están comprando. ¿Están creciendo nuestras ventas? ¿Está creciendo el número de clientes que nos buscan? ¿O por el contrario está bajando? Hagamos un análisis y miremos un poquito hacia allá, hacia adelante. ¿Qué irá a pasar con lo que nosotros ofrecemos? ¿Cómo está cambiando el mercado? ¿Cómo sería una mejor forma de venderlo? ¿O qué vertical podemos sacar de nuestro producto? Es el momento de hacer un pare, analizar y podernos quedar en el mercado. Y no solamente quedarnos en el mercado, sino crecer, poder crecer, ya sea en la línea que tenemos tradicional de tiempo atrás o en una nueva. Les dejo estas inquietudes, queridos amigos empresarios, para que las miren, las analicen, las apliquen a sus compañías y pues tengamos compañías más rentables, más duraderas, que ayuden a que nosotros como empresarios, a que las familias que están en nuestras empresas, pues estén bien. De eso se trata, de que generemos bienestar. No solo a nosotros, sino a todo el equipo, a todo el conglomerado que tiene que ver, a todos los stakeholders que tienen que ver con nosotros. Llámense colaboradores, llámense proveedores, llámense clientes, todos. Si todos lo hacemos bien, vamos a estar mucho mejor, todos, y a crecer de una forma positiva, ayudando al mercado, ayudando a las familias, ayudando a que el mundo sea un poquito mejor. Amigos empresarios, les envío un saludo. Dora Forero, desde Nacer Marketing Sensorial, les envía este fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana en otra charlita de evolución empresarial. Y no olviden que somos empresarios apoyando empresarios. Si ustedes como empresarios ven que pueden apoyar a su vecino, háganlo. De eso se trata, de que compartamos la sabiduría, de que compartamos los conocimientos. Hay muchas personas y muchos empresarios que no saben lo que ustedes sí saben. Compartamos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.